Por la inusitada violencia con la cual se ha manifestado. Hoy asumí yo en realidad por primera vez al expediente, lo pude leer y realmente hay muchas contradicciones. No contradicciones, digamos, en contra de la familia, sino que por una cuestión casi lógica, digamos que la familia esboce cierta relación o relato como han ocurrido los hechos, que lamentablemente para ellos es realmente todo falso. Porque ellos hablan en las declaraciones como que hubo un enfrentamiento, como que hubo en el tránsito del vehículo, que ellos fueron en realidad violentados por un grupo de motociclistas, que eso nunca existió, hay testigos y hay una filmación incluso, donde se nota cuando el vehículo viene, más o menos a la altura del 2008-60 de la Frondici, ellos detienen su marcha, identifican que 50 metros más adelante estaban reunidos todos estos jóvenes, ahí se ve y se escucha que montan sus armas y arremeten a velocidad. Y ahí fue cuando comienzan a disparar contra la gente, digamos que estaba reunida en la esquina, la mayoría menores, tal y así que salieron disparando cada cual por su lado, pero la víctima, al estar de espaldas, no la vio venir. Y en ningún momento este grupo de gente, de jóvenes, ninguno de ellos estaba armado, esa es una gran mentira con respecto a todos, es más, el vehículo pasa, no contento con haber disparado ya y haberle impactado la primera bala a Jonathan Sotelo, acá atrás mío está la radio de Alma Fuerte, en la entrada de la radio da vuelta al vehículo y vuelve sobre sus pasos, vuelve hacia los descendentes de la calle Frondici y vuelven a disparar. O sea, dos veces la rematan contra ellos. Dos veces, contra toda la gente. Por eso ustedes ven tanta cantidad de balas. Doctor, ¿estos están detenidos? ¿Cómo está la situación? Sí, están detenidos ahora, en este momento. Y la fiscal tiene 10 días hábiles para determinar su estado o situación procesal, si quedan en prisión preventiva o no. Nosotros ahora nos vamos a abocar a acompañar todas las pruebas que podamos recabar y toda la información que podamos aportar a la causa. ¿Cómo está caraturada la causa? La causa está como homicidio, pero va a ser un homicidio grabado por el uso de armas. ¿La familia tiene miedo? ¿Tendrán seguridad? Yo confío en la señora fiscal, que es una fiscal con mucho criterio, que calculo que va a disponer las herramientas necesarias como para darle protección a cuatro mujeres solas.